En este día viernes penitencial, qué bueno que nos unamos a toda esta comunidad virtual, orando por las necesidades y por nuestra propia conversión. Los invito a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versos 1 al 7. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Yo quisiera, antes de meditar los primeros versículos de este Evangelio, que nos detuviéramos en la parte final, porque el Señor nos hace sentir amados, amados por Él, cuidados por Él, de modo que hasta los cabellos de la cabeza están contados. Dios cuida de nosotros, Dios no se olvida de mí. Y por tanto, la relación de corresponsabilidad con Dios tiene que ser en el amor. Tanto así, que Él nos dice, amigos míos, Dios me llama amigo. Es tanto el amor, la confianza y el mismo respeto que me tiene Dios, que Dios tiene por el hombre, que reclama amor, amistad, respeto del hombre hacia Dios. Dios, no temas, no temas, no temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. No hay que temer al mundo. Hay que temer perder la salvación que ya nos está dada en Cristo Jesús. No hay que temer, no hay que tener miedo. Hay que tener confianza en ese Dios que nos ama y que cuida de nosotros, de una manera personal. Pero ahora sí, entendiéndonos, sintiéndonos amados, ahora sí podemos entender, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es esa levadura? La hipocresía. Hoy constantemente llamamos hipócritas a las personas cuando ni siquiera sabemos qué es eso. La hipocresía es guardar unas apariencias y no vivir lo que realmente decimos que vivimos. Es decir, incoherentes. Cuidado con ser incoherentes. Cuidado con caer en la hipocresía cristiana. Y esa hipocresía no solamente va a engañar al que nos ve o a engañar a Dios, sino que es realmente un engaño personal. Yo me engaño a mí mismo porque termino creyéndome evangelizado, termino creyéndome convertido y realmente soy lejos de la conversión. Porque no vivo el evangelio. Yo, amado por Dios, necesito preguntarme cómo correspondo yo al amor de Dios y cómo vivo mi fe en la iglesia. ¿Cómo es que vivo el evangelio en la cotidianidad? Cuidado con esa levadura. No es una levadura que los otros traen y yo no voy a recibir y yo me hago aparte. No, es una levadura en la que todos podemos caer. Es una amenaza. Y luego, fijémonos que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Primero porque el Señor es la verdad y Él saca a la luz todo. Pero yo quiero resaltar esto. Lo que escuches de Jesús, el anuncio que ha recibido en secreto, que lo ha recibido de un hermano que te ha hablado al oído, al corazón, ahora ve y dilo en la azotea. Proclámalo los cuatro vientos. Porque lo que te dijeron en secreto es para que lo hagas público. Prediques el nombre de Jesús. Si hoy experimento la misericordia, hablo de un Dios misericordioso. Si Dios me muestra hoy su amor y me lo deja sentir, hoy hablo de un Dios que ama. Ese Dios que experimentas es el Dios que tienes que anunciar. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!